Para mí, Cuencle, les decía empezando el programa que el domingo habrá una cumbre aquí en Palenque, Chiapas, con, pues digo, la buena parte de los países que conforman el centro y sur del continente. La idea es atacar este asunto de la migración, porque seguramente a mi niño Andrés ya le anda lloviendo, ya no ve lo duro, sino lo tupido, con este asunto de Estados Unidos, que Andrés quiere que espare el tema del asunto, el tema con las armas, y, pues, Estados Unidos quiere que pare el tema de la migración. Entonces, digo, me parece, bueno, de primera parece un buen primer paso, ¿no?, para tratar de coordinar a todos los países del centro y sur del continente, que es, además de México, de donde sale la vasta mayoría de los migrantes, ¿no?, hacia Estados Unidos. Para ver este asunto está con nosotros Fausto Pretelin, él es analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches o tardes. Oye, la neta sí es una gran incógnita decir si a las 7.37 es de la tarde o de la noche. Yo digo de la tarde, pero es que a partir de las 8 ya es mucho de la noche. ¿Tú qué opinas? Este es el verdadero debate que tenemos que tener, ¿no?, el de la cumbre, no, no, no. ¿Es 7 de la tarde o 7 de la noche? Es tarde, yo diría que tarde todavía. Yo también. Influye un poco la luz natural, ¿no?, y abajo la intensidad. Yo estoy contigo, mi estimado Fausto. Bueno, oigan, Fausto, ¿tú cómo ves, coincides conmigo en que es un buen primer paso, ¿no?, para este asunto de ver qué onda con la migración, al menos desde el centro y Sudamérica? Sí, bueno, se tardó, es un buen paso, pero se tardó cinco años, ¿no?, en darlo. Entonces, pues bueno, de alguna manera se dio cuenta el presidente de México que el fenómeno de la migración no solamente es bilateral, sino que es regional. Y también se tardó en decir, lo dijo hace dos días, que no solamente hay que militarizar a las fronteras. Eso también se tardó cinco años en reconocerlo. Ha dicho que hay que atacar las causas, lo cual tiene mucha razón. Hay que atacar las causas de las dictaduras, por ejemplo, la de Venezuela, que esa es una de las principales causas por las que ha salido casi uno de cada tres venezolanos de su país, un país de 30 millones. Cuba, que también vendrá el presidente cubano, bueno, evidentemente una de las razones es la miseria, la pobreza y la cancelación de expectativas del futuro que tienen los cubanos, y por eso es mejor salir del país cuanto antes para tratar de llevar una vida digna, más allá de si la llevan desde la clase, como le llamaría el presidente de México, siendo Pirruri en Miami o clase media o lo que sea, pero bueno. Entonces, sí, hay que atacar las causas, no sembrando arbolitos, sino que de alguna manera coordinando con otros países en América Latina, en Centroamérica, algunas de las políticas públicas que, repito, llevan cinco años en ausencia, pero que ahora el presidente de Estados Unidos, a la hora de que llega a las elecciones del próximo año, pues da un golpe en la mesa y dice a México, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a dar apoyo, pero también hay que hacer lo mismo en otras partes de las regiones, y ya se abrió una oficina en Costa Rica, Colombia, me parece, para de alguna forma llenar solicitudes de refugio a Estados Unidos, es decir, se va de alguna forma sistematizando para que no lleguen todos de un golpe, de todos los migrantes hacia Estados Unidos. Oye, Fausto, un poco jugándole al tema de la prospección, ¿tú a qué le apostarías que ese sería el resultado ideal de esta cumbre aquí en México? Bueno, el primer resultado será seguramente positivo, porque el presidente de México no ha tenido interacción con presidentes latinoamericanos desde hace muchos años, creo que aquí en el caso de Choctepec tuvo una reunión en donde dijo que le gustaría tener una especie de unión europea en América Latina, lo cual es cierto, pero pues él sería el primero en no querer ese tipo de organismos metaconstitucionales, porque hay que entregar soberanía. Resultados, a ver, resultados, yo creo que de manera coordinada le presentarán a Estados Unidos un programa para que apoye económicamente a la región. Ya anunció el día de ayer el presidente Biden que va a destinar cierta cantidad de dinero precisamente a combatir la migración o para ordenarla. Hablo de la migración sin papeles. Entonces, yo creo que en políticas públicas así una sólida, una clara que vaya a salir de la reunión no me parece muy clara, sino simplemente, y eso no es baladí, no es cualquier cosa, que haya coordinación. Es decir, que se levanten las bocinas de los teléfonos y se llamen los presidentes porque ni a eso se ha llegado. Hay que recordar que el presidente de El Salvador prácticamente no tiene aliados, no tiene comunicación, no tenía con el anterior presidente de Honduras, no sé si con la actual, si lo tenga. Con el presidente Yamatei tampoco se lleva. El presidente Yamatei nunca se llevó con Juan Orlando Hernández, el hondureño. Está peleado con Estados Unidos, Yamatei. Entonces, cada una de las regiones en América, bueno, en su totalidad está fragmentada. No hay una buena relación, ¿no? Si tú te fijas, el presidente de México ni siquiera felicitó al ganador de las elecciones en Ecuador hace algunos días. Sí lo hizo Alicia Bárcena, pero si hubiera sido de izquierda en el minuto uno lo hubiera hecho. Entonces, esas diferencias dogmáticas, ideológicas han generado un costo muy elevado que es la desintegración de América Latina. Hay foto, pero pareciera que al menos esta cumbre sirve, ¿no? Como a veces pasa con reuniones de trabajo, que sirve mucho tener presencia física y al menos verse las caras, ¿no? Como para decir, ah, bueno, ya sé con quién estoy lidiando, ¿no? A lo mejor, pues digo, puede que no te haya caído súper bien, pero al menos ya le pusiste cara al cargo, ¿no? Y eso, me imagino, ya no sé cómo tú lo veas, que, pues, como decíamos al principio, es un buen primer paso, al menos que sepan con quién están hablando del otro lado del teléfono. Sí, exactamente. Es importante la interacción humana, el contacto directo. No estamos ya en la época de la pandemia, en donde el presidente de México sí tenía esa excusa y todos los presidentes del mundo, pero, pues, se ve que no le gusta salir. Entonces, ahora va a salir, bueno, va a estar en Chiapas recibiendo a todos los presidentes. Insisto, es una buena noticia. Creo que es el primer evento en cinco años en donde van a venir, o el segundo, quizás, no sé, no recuerdo, más allá del Castillo de Choctepec o algún otro, la reunión de la CELAC, es el segundo, este sería el tercer o cuarto, que confluyan varios presidentes. Y, como tú bien dices, es importante verse las caras, más allá de los hologramas o de los periódicos, de las tarjetas que les pasan, saber cuáles son los problemas de cada uno de los presidentes. Oye, Fausto, creo que también hay otro tema, porque parece que cada vez más se están registrando migrantes ilegales, ¿no?, llegando a Estados Unidos, que no vienen de América. O sea, algunos ya vienen de Asia, otros de África, y creo que, digo, poco a poco esa proporción, me imagino, va a ir cambiando, no va a ir aumentando algunos de los otros lados. Entonces, pues también viene bien, ¿no?, el que se sepa y podamos ir, bueno, se puede ir monitoreando de dónde vienen todas estas personas y justo para que luego no se nos arme, no se nos haga bolas el engrudo, ¿no?, con este asunto de la migración. Sí, así es. Eso habla de varias crisis, la económica es la principal, pero también la democrática. Es decir, cuando los países dejan de tener una democracia sólida, lo primero que hacen los gobernados es salir o intentar salir de ella, porque las expectativas de crecimiento económico, de justicia, de impartición de justicia y de instituciones sólidas va decreciendo. Lo vemos desde Afganistán, pasando por Eritrea, por Siria, que tiene una guerra civil. Ahora la guerra en la franja de Gaza, es decir, Israel, dejará de tener turismo, entre muchos otros aspectos. En Europa, bueno, pues la situación también a veces no es tan estable en algunas regiones. Y vemos en Haití, que es un estado fallido, que también han venido muchísimos haitianos. Hay que ver la calle de Milán, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, cómo se encuentran instalados prácticamente en carpas. Y obviamente de los países tradicionales. Pero sí, es un buen detalle lo que tú mencionas y también lo encuentran como un fenómeno allá en Estados Unidos, en donde ya no solamente es la dictadura cubana la expulsora de emigrantes y solicitantes de refugio y de asilo, sino ya son varios países. Y es preocupante que en América Latina y el Caribe por lo menos tenemos tres dictaduras, un estado fallido, es decir, estado fallido Haití, dictadura la cubana, la venezolana, la nicaragüense y otros países en grandes problemas como Perú ahora con una estabilidad política muy clara. Vemos Costa Rica, que es un país... Y Argentina, que también tiene su bagaje, pero económico. Sí, Argentina, que aquí empezaron a venir los migrantes en la crisis del 2001, que fueron tres, cuatro presidentes en un solo año, y eso generó una expulsión masiva de argentinos. Veíamos mucho en la colonia Condesa, en muchas partes de la Ciudad de México. Y obviamente, bueno, lo que puede ocurrir el domingo en Argentina, en las elecciones, también puede ser determinante, ¿no? Es decir, que un loco puede llegar a la presidencia como Milley, pues no estoy seguro que dentro de un año, en caso de que sea presidente, la situación va a mejorar. Fausto Pretelin, analista internacional, siempre un absoluto placer tenerte por acá. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto, Carlos. Buenas tardes o buenas noches. Gracias, Fausto.